No sé ni cómo se va a lanzar la nave de proximidad ¿Esto cómo va? Es la primera vez que lo cojo Pesado eres Te tienes que ir a grupo Ajustes de grupo Te vas a grupo y ajustes de grupo Y te sale... A ver, espérate, me voy a meter yo también No, ajustes de grupo O sea, grupo y ajustes de grupo Ahora, después está Permitir tu transmisión de voz Tengo gente, tengo gente Joti, aquí Ajustes de grupo y sale Permitir tu transmisión de voz y le das a permitir siempre ¿Eso pa' qué es, José? Joti, ven Vale, ya, ya, ya ¿Eso pa' qué es? ¿Ya? ¿La has dado? ¿La has permitido siempre? Sí, voy, voy Sí Pongo aquí Están partiendo un... Argo Pero José, ¿pa' qué es eso? José, ¿pa' qué es lo de transmisión de voz y le das a mi título? Vale, lo he visto No, no Muerta ¿Cuánto quita esa mierda? ¿Y yo qué...? Menos 23, menos 40, esto he tocado Joti, joti Me dispare Ah, perdón, perdón Cúbreme, cúbreme Aquí está el otro Cúbreme, Joti Me tengo locura Me he hecho un sorbete Mataba aquí a uno Yo he tenido un sorbete, ¿eh? Emilio, toma Eh, eh, dale, dale, Emilio, rápido Suéltame a los que no quieran Y te traes un sorbete aquí Toma, un sorbete, llévalo tú Que yo... Álmelo he hecho Bueno Eh, creo que queda otro, ¿eh? Sí, sí Creo que sí El nuevo te ha hecho una mierda, ¿eh? ¿El qué? El nuevo arma Pero es como mierda, tío Mire, me voy a guardar el sorbete, ¿eh? ¿Qué parkour? Quedaba otro por aquí Eran tres Los dos del dúo ese Y otro por aquí Lo escucho, lo escucho José ¿Está en la casa? Está por aquí, creo José Yo voy contigo, ¿eh? Estoy intentando mirar Pero no me voy a guardar ¿La he escuchado de verdad? Sí, sí No, en plan No lo he escuchado Sino que en la pantalla Tengo visto lo que te sale Es verdad, es verdad Lo voy a poner yo Tú estabas para atrás Y lo he visto para allá Los pasos ¿Pero te salen los pasos de tu compañero? Mira, me estarán Que estás pasando por allí Y míralo, míralo Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Debajo Hay un nulo Buenísimo Creo que ni me lo he chivado O así Ahí algo Tengo plataforma Por si hace falta o algo Está grabando Y yo, este micro Es la leche, ¿eh? Me encanta Tambor azul Por si lo quieres Vale, sí, sí Escucho Veo lo de esto Eh, gente, gente Tambor, ¿dónde? O sea, gente No se ha escuchado Veniera Oye, chavales Si alguien sabe Cómo hacer un clip Que no está grabado O sea A ver si me explico En la equipo Por ejemplo Se puede De repente Guardar Una cosa Que no has grabado tú Pero que se queda Como guardado ¿Cómo, cómo? Y ya no sé qué más Shark Deja un poquito por eso ¿Y para qué no quieres o sea? No, si lo dejo pulsar Una captura De pantalla No, en plan Para que te salga el menú Ah, sí, ya Eso ya lo sé No, es que por ejemplo En Xbox Si pulsas un botón Que ahora mismo no me acuerdo Se te graban los 30 segundos anteriores O algo así, ¿sabes? O si lo Cambia Pues se te graba más Es que el videoclip Empezar Videoclip Empezar a grabar Sí Y se puede empezar a grabar Pulsando dos veces el chat O sea Nada más que Pulsando los dos veces rápido Empieza a grabar No me hago Pues se Dime Ahí tiene un cozo ¿Y para qué quieres grabarlo? No sé Porque si me sale una jugada ¿Ponéis la en italia? Claro O subís la YouTube Dice la Javi No, pero Javi lo graba con el móvil O con una aplicación No, con una aplicación Dice Me ha dicho Javi Y ahora después con una aplicación Bueno, el caso No me dé cuenta Y por aquí un drop Que han pillado, por cierto ¿Qué? Hombre, Jesús Si me tenía silenciado Vale, tengo gente Yo que sabes Cómo estaba Sabes cómo estaba La condición de la partida Tío, estaba reventando A ver Eh, pero que estamos ¿Solo versus cuál? No ¿Vos? Menos 115 a 1 Ah, hostia Que estás ahí Y yo avisa Sí Y le he quitado todo el escudo a uno ¿Franco? Tiene una grieta Tiene una grieta Para ir por ellos Y me la guardo Me la guardo No, me la guardo En el cofre gratis Tiene una leyenda Menos 18 a 1 Argo de izquierda Me han dado Un rizo de toque pesado Muerto 1 Muertos Buenísima Píllate los niveles Tampoco me interesa mucho Este Son 200 Y el otro Ah, mira, está aquí Hostia, una escarra Mini Jotty Jotty Yo creo que sí Jotty ¿Tiene grieta o algo? Tiene grieta o grieta Pues Tírala y píllate algo de aquí Lo que quiera Un botín Un botín Ahora me he hecho un sorbete Dale, dale, dale Son 3, amo Pues mejor Ahora me he hecho un sorbete Cuando llegar puntos Si quieres Si quieres te doy el otro No, no Ah, bueno, vale, vale Pero a pisos no caigas, eh Mira, mira, aquí hay gente Le caemos por atrás, eh Sí, sí A full Vamos a caer Ahí, eso Yo voy a intentar Meto un arcaso Es tuyo Por todo Muerto o qué bueno Vale, me voy a pillar el níper Pero No, no, hay gente por aquí, eh Hay gente por aquí Ya, me voy a echar un sorbete Vale, sí, hay gente Sí, sí Y yo he visto por aquí a uno Muerto Aquí ha muerto uno Toma, Joti Te, te suelto aquí Te, bueno, te voy Ahora te doy Vale, vale, suelta, suelta Vale, me voy a llevar Estos minis, si quieres Ahí te lo he dejado ¿Ves a gente? Y yo me quiero Vale Yo también voy en el codo ¿Tú eres el que está batiendo? Vale, vale Yuyo, voy todo forrado de materiales ¿Quieres algo? No, yo también Voy 400 500 y 400 Yo llevo 900 Full, full Mira, mira, mira Lo veo, lo veo, lo veo, Joti Aquí, aquí Aquí, aquí Conmigo Muy bien Va No caigo muy tarde Se ha tirado a sombra Ocho Vamos Vamos En la poción de escudo Espérate Vale, yo voy No, no, Joti, Joti Se ha ido al polideportivo Vale, vale, pues Déjalo, déjalo No tiene compañero ya Hostia, que aquí hay un barrio Y menos saltado Eh, no sé dónde está ahora el escudo Eh, no sé dónde está ahora el escudo Ah, ahí está aquí ¿Qué ha dicho? No, por aquí No, acá No sé Tampoco Eh, Joti, te he dicho que no vaya No, da igual Ni menos Perdón, la piscina Vale, eh, donde está para la de hecho que me la tiro Eh, que aquí hay un nota Y yo No puedo, eh Hay dos Y más lo he hecho Aquí hay zona, eh Joti Vete, 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 vete a la zanera Sí, sí Suba aquí Porque eso es zona Ahí tenemos el proyecto Lo he dejado tocadito Y en la piscina está el otro Vale, pues los he dejado tocadillo ¿Quieres un bote? No Vale, sí, sí Está en la piscina No veo Era Sí, sí, sí Espérate Le ya partí ese suelo, ¿vale? Que tengo barrio Espérate Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí Dale ¿Cuál es tu nombre de Epic? Que el Epic no es ganar Que hay uno que llega al mundo Que si te lo mando no te llega Pero soy de sus ¿Cuál es? Está solo, eh Joti Tú me refiero Oye, que está aquí Espérate, le tiro, le tiro Ah, es que hay gente por aquí Hay gente por aquí Voy Es un arbusto Vale, vale Y hay otro moloncho Y hay otro moloncho A ver, he puesto afuera Vale Por detrás Por detrás Joti, ven Joti, tú puedes Construirte, construirte Quítate, quítate Vale ¿Tienes bote? Sí, y mini ¿Tú tienes mini? No, yo tengo mini Yo tengo mini Vienen volando ¿Qué cojones? Me ha asustado Juro, te cubro Tranquilo Vale, dale Vale, de lujo A ver, que da tu momento La tormenta viene, eh Tengo plataforma Espérate, déjame picar un poquito de madera ¿Cómo vas de más? Yo, de lujo ¿Para qué mentiste? Yo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Tómate, paso Toma ¿Qué quieres? Entra Un poquito de madera Dame doscientos de madera Mira, te voy a la mitad Oye, perdón Tengo un nivel Espérate, Jotip Me voy a meter aquí Que voy a poner a cargar al mando Vale, vale, vale Yo me llamo por aquí a ver si... Y yo, si nos la sacamos, la subo Bueno, yo ya llevo cinco kills Eso está más o menos bien ¿Pero no estás grabando? ¿Pongo plataforma? Es esta allí, eh ¿Qué problema plataforma, eh? Avisarme y me meto a jugar Cuando tú quieras Vamos, nos quedan nueve personas Pero esto va a ser... Eh, míralos, míralos Espérate, le caigo el... Estos son los que me he encontrado yo antes Mira, le disparo y ni se da cuenta Buenísimo Sí, creo que no había tenido forma Y tan leo en mi vida Muerto Vale, vale Buenísimo Me disparo Le he hecho un mini Ah, que hay uno en la montaña Sí, sí Y como se asobe Al carrer Eh, ¿te has pillado luz del... No te has matado? Sí, sí No, del que tú has matado no Se va a quedar ahí Voy para ti Están subiendo la montaña Me rusean Joti, me rusean Joti, yo que tú nos vamos Porque esta gente... No, no Venga ya He construido, tío, juegos ¿Qué te he dicho? Solo te lo que he construido Ahí lo dejo He construido juegos Le da al cuadrado Uy, así, inculado, perdón Que jodas Tú lo haces, sigo a la inteligencia Y que lo haces No jodas 4, 4 3, 3, 0, tío Se, digamos Le voy a subir